además yo tuve un problema muy grande con la federación del 2000 al 2008 que yo me fui a entrenar a barcelona media madrid y aquello supuso un problema más político que otra cosa entonces desde ese momento no importaba mi trabajo los resultados o como yo me estaba desarrollando en el deporte sino la decisión que había tomado de no ir a madrid y entonces fue un bombardeo de problemas que nunca entendí y es que qué más puedo hacer para que entiendan que esto no es ningún problema si mis resultados son de ellos no entonces yo me retiré con la sensación de que no fue suficiente no para ellos y lo tengo que trabajar mucho esto porque no es no hay veces no las cosas no son personales o sea es cuestión de que ellos tienen una estructura tú has querido otra no les ha gustado aunque los resultados estaban ahí pero para ellos era alguien que iba en contra de la forma que tenían de ver la estructura federativa donde deberían donde deberían estar es concentradas las gimnastas entonces es verdad que luego con el tiempo no es que me hayan dado la razón pero el deporte ha dado la razón a que cuanto más cerca estés en un contexto un entorno de gente con la que te gusta trabajar y con la que mejor rendimiento saca tu trabajo pues mejor mejor es entonces bueno sé que las decisiones fueron acertadas pero tuve un linchamiento y sostenerlo es es muy difícil que viene a ser los haters en un momento dado o el insulto gratuito sin sin saber muy bien porque no sostener esto es difícil y y aprendes a separarlo como que no es algo personal sino que habla más de ellos que de ti pero un linchamiento por parte de quién de la federación ellos la española o sea ellos querían que entrenas en madrid como te cómo era ese linchamiento cómo llegaban a ti los comentarios o los bueno al final era si había una competición yo por ejemplo tenía una ciática en la pierna y teníamos que hacer cuatro competiciones internacionales para puntuar de cara a los juegos pues yo me vi obligada a competir con la ciática que podían haber dicho oye recupérate y valoramos la competición en esta otra cita deportiva que es que nos que fueran a ver sólo dos o verme inscrita en el grupo c de una competición donde estaban las nuevas gimnastas como quien dice en lugar de estar en el grupo de las buenas que no pasa nada porque ellas las niñas estaban encantadas de estar en el mismo tapiz que yo pero para mí era un signo de que me estaban colocando en un lugar que no era en este tipo de acciones civilinas que pasaban cosas extrañas sí o por ejemplo ir a por ejemplo a un control a madrid que es tener la valoración de un jurado de la federación y por ejemplo ver a la madre de la otra gimnasta que es la que está en madrid dentro de la sala del control para generarme a mí un como un estado pues de nerviosismo y estar en la línea roja o sea decirle te puedes apartar que es que te voy a dar con la cinta entonces permitieron una serie de cosas o que la familia se alojara en el mismo hotel donde estaba yo cuando había un enfrentamiento no provocado por las gimnastas o sea no sé cómo o sea al final el deportista tiene que enfrentarse a todo lo que le venga pero es verdad que es muy duro cuando tú solo estás entrenando y dejándote el alma lejos de tu familia sacrificándote 24 7 por por tu disciplina deportiva y que no haya una vía de comunicación adulta para decirme por qué este o sea por qué estáis haciendo esto o por qué me estáis haciendo pasar por esto no entonces para mí fue muy duro y muy traumático y porque luego me ha costado mucho tiempo también de terapia una vez retirada es que cuando eres una persona de natural bondadoso e incluso con un punto de ingenuidad te cuesta mucho entender las dinámicas agresivas y hostiles que pueden llegar a tener las personas contra ti yo me me pasa mucho eso no sé si sí pero yo yo hago como un ejercicio si alguien ataca de esa manera es porque algo le está pasando con lo que tú estás haciendo evidentemente algo está detonando en esa persona entonces habla de esa persona algo no resuelto y eso me ayuda mucho a rebajar la agresividad pero tú lo sufres igualmente sí pero yo si hubiera sabido esto no hubiera sufrido tanto o sea ahora tengo este mecanismo y cuando viene este momento agresivo pues miro con cierta lástima porque en el fondo es alguien que no se sostiene que necesita agredir porque no sostiene lo que le está pasando dentro lo que está sintiendo no tiene tanto autoconocimiento como para frenarse porque se está dañando en el fondo esa persona te agrede a ti a ti si no si te descuidas te destroza pero esa persona es un descontrol el que tiene tiene que sacar fuera algo que le está ocurriendo a él y habla de él o de ella entonces a mí me genera como como un parapeto donde esa agresividad disminuye porque digo es que se está poniendo en evidencia el pobre y entonces ya es como que miras el problema de otra manera ahora cuando son linchamientos masivos de estos no que vemos a veces ostras no puedes hacer ese ejercicio con cada uno pero bueno lo pones todo como una dinámica de tipos de persona que utilizan ese medio para sacar una situación que ellos tienen y te ven a ti porque a ver yo en mi vida generas mucha también en los demás despiertas muchas cosas envidia o cosas que tú tienes y ellos no tu naturalidad o tu espontaneidad y dices jolín que cada uno tenemos algo bueno busca lo que tienes tú porque yo me estás viendo esto que no tienes y seguramente es lo que te están rabietando pero mira lo que si tienes y ponlo el valor porque entonces vas a darle menos importancia y vas a enfocarte más en eso y no en vomitarle la rabia al otro sabes entonces siempre me gustaría decirle eso por favor por favor que tú tienes algo bueno que tienes algo bueno que no lo estás viendo sabes pero es complicado una vez escuché a a a Naval Ravikant un emprendedor y filósofo creo que de ascendencia india hablando en un podcast sobre una potencial cura para la envidia para cuando tú sientes envidia de alguien y es pensar no solo en lo que tú envidias de esa persona sino en toda su vida y si te cambiarías toda tu vida por la vida de esa persona y en el caso concreto tuyo pues por ejemplo tendría que pensar en sacrificar la infancia en pro de ser una deportista de élite y sobre todo en algo que yo he tratado en multitud de ocasiones en este podcast porque me resulta muy interesante intrigante y creo que enriquecedor que es saber como un deportista de élite entiende la retirada porque hay multitud de casos en los que se evidencia que no es nada fácil yo siempre aludo al boxeo boxeadores que estaban acabados y seguían subiéndose al ring a recibir palizas en lugar de decir que estaban además en alguna situación económica en ese momento en lugar de decir hasta aquí siguen siguen y al final además lo que hacen es empañar su legado bueno es yo la retirada a tiempo que dicen siempre deja tu carrera en el mejor momento para que la gente te recuerde así yo tuve la suerte de preparar ese final porque lo elaboré durante 8 años estando en activo yo desde el año 2000 estuve planteándome la retirada porque primero la escuchaba decía esta ya se tiene que retirar esta ya es mayor que deje paso a las jóvenes tal tal ¿cuántos años tenías? 20 con 20 años ya era momento de que dejase sitio además llevaba dos Juegos Olímpicos nadie había llegado a tres era como ya le toca como que socialmente estaba más que claro que las gimnastas no duraban más tiempo que no aguantaban más tiempo con la elite además incluso había una como una falsa falsa información sobre que perdíamos elasticidad y flexibilidad ¿sabes? o sea que encima estaba como todo como mucha desinformación y claro yo siempre veía a bailarinas con 40 y pico años sobre un escenario algunas siendo madres y digo pero si también esto es una disciplina artística de que requiere bueno también de una dedicación digo porque ellas sí nosotras no yo mis grandes gimnastas las que yo admiraba justo las dejaba de ver a partir de los 20 años o sea es que yo tenía cintas de VHS rayadas de verlas y luego ya no volver a verlas entonces yo me quedé diciendo ¿esto por qué pasa? entonces la curiosidad me llevó a alargar mi carrera deportiva precisamente porque quería entender por qué lo dejábamos en una disciplina donde los años jugaban a favor es decir cuando tú más tiempo convives con un aparato con la cuerda del ar o las mazas la cinta o sea más facilidad de manejo tienes cuanto más tiempo has pasado controlando tu cuerpo pues sabiendo cómo se mueve más facilidad tienes para corregir en el momento el giro o el salto cuanto más conoces tus capacidades expresivas otras músicas vas a poder expresar entonces todo era a favor digo no entiendo y entonces era un brecho una brecha mental o sea era un techo que teníamos colocados jueces, público entrenadores deportistas y entonces bueno yo creo que mi mi objetivo no fue tanto llegar a cuatro juegos y ser la única en el mundo no estaba ahí mi pensamiento mi pensamiento estaba en retirarme como y cuando yo quisiera y que tuviera una retirada a la altura del esfuerzo que yo había invertido en mi profesión y al mismo tiempo demostrar que la rítmica no era de niñas es de niños también y de mujeres y hombres entonces cuando yo pude comprobar en mis carnes que después de Atenas yo seguía en muy buen estado de forma llego a Almería gano los juegos del Mediterráneo y sigo estando bien que narices y fue lo de la rotura de la fractura de estrés en el 2006 ahí me quisieron me quisieron mandar a paseo pero que pasó que me metí en un programa de patinaje sobre hielo como no me seleccionaron para el campeonato de Europa por la fractura de estrés que yo ya me había recuperado dije pues ahora toda España va a ver que yo el pie lo tengo bien y me metí en un programa a patinar sobre hielo para que España entera viera que yo tenía el pie bien en un programa de televisión si, si en Telecinco y lo gané y lo gané entonces dije ahora tengo poder para decir que voy a volver y si me quieren machacar lo voy a decir otra vez en la prensa yo estaba toda reivindicativa ahora ya tengo un altavoz hombre tenía todos los medios pendientes un poco y entonces claro me juntó la federación hubo una reunión y me dijeron ¿cómo que qué? digo ¿qué hacemos? que me dejéis en paz que yo no me voy a retirar que yo he hecho este impas en este programa para recuperarme de mi salud mental porque me teníais amargada o sea porque no parabais de putearme hablando claro y ahora quiero volver y salvo que haya una gimnasta mejor que yo yo voy a seguir y si me hacéis otra vez lo que me seguís haciendo y lo que me estabais haciendo lo voy a contar y entonces me dijeron bueno 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 y entonces tuvimos esa reunión y fui al mundial clasificatorio en 2007 en Patras conseguí la plaza olímpica y fui a Pekín pero una cosa que no entiendes si tú eres buena qué interés tienen ellos en quitarte de en medio porque ellos o sea al final ellos veían que tenía una gimnasta en Madrid y yo estaba en Barcelona ellos no de alguna forma no querían que el CAR de Barcelona funcionase es que es un tema es un tema político o sea no no tienen o sea es como que quieren centralizarlo en Madrid y entonces de hecho sigue estando centralizado en Madrid o sea en ese momento porque yo conseguí mantenerme firme en mi convicción yo tenía un buen equipo de trabajo yo competía bien y lo pude demostrar pero luego han ido saliendo otras gimnastas que no han sostenido igual esa presión que suponía saber que la estructura central no estaba a favor de esto y es muy complicado y muy jodido competir porque por un lado estás enseñando tu trabajo en 90 segundos pero falla que entonces todo lo que ibas peleando ya no solo tu trabajo sino el estar donde tú quieres estar se te va al garete o sea una doble presión y esto esto no lo sostiene todo el mundo entonces bueno también me ha servido esta experiencia también para cuando yo he tenido momentos de mucho bajón decir oye Almu que le has echado un par de narices en momentos muy heavy de tu vida que tú te has enfrentado a toda una estructura que es fácil decirlo pero enfrentarte a una estructura cuando tú eres un deportista más dentro no es fácil o sea yo no vamos ya te digo que luego me dejó unas secuelas muy desagradables porque yo nunca he sentido la aprobación de esa federación es como que siempre he estado repudiada es como va total ella no ha sido campeona olímpica total yo ya pero es que ¿sabes qué pasa? que es que ahora voy a una masterclass y hay niñas de 6 años y no habían nacido ni estaban en proyecto cuando yo me retiré y saben toda mi historia y quieren hacer una masterclass y quieren aprender de mí entonces eso va más allá de que seas una gimnastán activo campeona olímpica o lo que sea tiene otra connotación tiene otra trascendencia y esa no la puedes controlar porque no vas a ir a uno por uno ¿a qué? entonces hay cosas que ocurren en la vida con respecto a referentes que no tienen que ver tanto por el resultado como por lo que han trascendido por otros por otros motivos veíamos a a Joaquín el del Betis ¿no? este tío ha trascendido por su personalidad por su carácter por su compromiso por su constancia por haber roto también que con 40 y pico años el tío estaba en buena forma hostia pues es que igual los referentes que necesitamos también tienen que ver con eso y no de ser el mejor en un momento puntual que también y ya ¿sabes? es como bueno hay distintas formas de cuidar los deportes y de darles un lugar incluso de cuidarlos después de retiradas porque yo gracias a que me he metido en la interpretación hablo de mi deporte de una forma muy distinta y llega la gente de una forma muy distinta ya sea a través de la escritura a través de shows que hago una vez al año es otra forma de hablar de este deporte que no se había abordado entonces claro esto no está bajo el control de que alguien te diga mira no te damos sitio en la gimnasia es que no me lo tenéis que dar es que está o sea no lo tengo ya no lo pido o sea he trabajado porque amo este deporte y porque amo lo que se aprende de forma sana de este deporte porque creo que tiene unos mensajes increíbles para la vida pero claro si te hacen la vida imposible es complicado de verlos cuanto menos entonces claro hay que tener mucho cuidado lo que lo que también se transmite a través del deporte y cómo se transmite y cómo se cuida el deportista porque hablábamos de la retirada que todo esto empieza ahí la retirada tiene que ver con o la sensación que vivimos los deportistas común de abandono de pérdida de identidad de cambios brutales es porque pasamos de 100 a 0 de un día te convocan un día estás y otro día no estás tienes que pedir permiso para entrar en la residencia donde vivías tienes una historia al médico que no te pertenece que tú vas al médico de cabecera y no sabes cómo estás por dentro cuando tú bajabas a los médicos del CAR y sólo con mirarte sabían lo que te pasaba y enfrentarte a los dolores que vas a tener ya crónicos y no podés explicarlo pues entonces tendrías que empezar de cero es muy jodido y son detalles o de repente no sé es como dejas de a ver yo ya tenía estaba acostumbrada a no existir para la federación pero hay otros deportistas que no tenían no habían atravesado lo que a mí había tocado atravesar y se lo encuentran de golpe y dije ¿sabes? ese cuidado que pueden tener contigo por lo que has marcado por lo que has hecho por lo que has ofrecido no hay este detalle o sea ahora mismo de cara al mundial de Valencia que es ahora en agosto que haré la retransmisión con Paloma del Río han invitado a las campeonas olímpicas por carta pero no les pagan ni el viaje ni alojamiento ¿qué invitación es esa? si son las campeonas olímpicas son las únicas campeonas olímpicas y se pagan ellas el viaje y el alojamiento en un mundial en Madrid no sé es como no lo entiendo cuando te vienen tenerlas ahí en seis asientos a pie de pista para que todo el mundo vea lo grandes que han sido en el otro lado a las subcampeonas olímpicas de Río y tenerlas ahí delante de todo el mundo o sea no lo entiendo que no cuesta pero ¿sabes qué ocurre en el deporte? que muchas veces no quieren que el deportista tenga más poder que el de los meros resultados como es tu caso y muchos deportistas obtienen grandes resultados sienten que igual no se les está tratando en la medida de y no dicen nada para no generar porque ya bastante tienen con entrenar y no tenemos como una asociación de deportistas donde poder ir ¿no? o un sitio donde poder plasmar tus miedos sin que tenga una repercusión y hacer una lucha conjunta ¿no? sí y que lo que estás diciendo quede un poco en en anonimato para que alguien trabaje para investigar o para no es y nosotros entramos siendo niñas entonces bueno ahora la situación creo que ha cambiado un poco yo creo que sí vamos que no no tiene que ver con mi periodo creo no lo sé es que ya tampoco lo sé porque como no estoy dentro pero pero tú has dado clase ¿no? yo has podido ver un poco pero no dentro de la sala de yo no tengo nada que ver con el equipo nacional ah vale yo lo hago de forma independiente o sea me llaman los clubes Salmo por favor vente al club bueno voy a ver si encuentro un finde y voy buscando huecos pero lo hago de forma autónoma yo soy autónoma vamos y no conoces a nadie que te pueda contar cómo se están haciendo las cosas ahora a ver sabes un poco porque al final todo se sabe pero de lo que me he dado cuenta es que cuando a mí me han llegado gimnastas a quejarse yo les decía yo lo peleé desde dentro y hay un problema que tú puedes dar voz a ciertas situaciones pero luego a la hora de la verdad quien tiene que hablar es la afectada o el afectado entonces ¿tú qué haces? y luego el afectado habla y le pasa y le pasa lo que te ha pasado a ti claro entonces todo tipo de presiones y de jugadas extrañas y de no sé yo creo que estamos como somos muy vulnerables cuando estamos o sea somos unos deportistas como con una capacidad de sacrificio de esfuerzo de todo muy muy con un alto compromiso con el sentimiento del compromiso súper elevado y no quieres enredarte en esas cosas más que entrenar y sacar el trabajo y esto lo entiendo lo que pasa que a mí me tocó llamar a la agencia EFE y decir por favor podéis dar los resultados de mi competición porque es que si no no sé aunque gane yo fuera igual no me llevan y la prensa es la que hizo público que yo iba a los Juegos de Pekín o sea perdón los de Atenas los de Atenas o sea fue la prensa la que dijo que yo había conseguido la plaza a mí no me llamó nadie para decírmelo y te pasa que echas la vista atrás y recuerdas situaciones que dices yo como soporte esto como aguante esto sí lo que pasa que yo creo que hay algo que el deporte te da y es que tú sientes que cada día puedes mejorar unos grados unos centímetros un poco más de rotación un poco más de altura y esto es lo que te da como la esperanza es decir yo puedo un poco más yo puedo un giro más yo puedo un poco más y entonces sostienes aguantas aguantas y luego cuando termina la competición y te emocionas y dices menos mal es como me paso es que me estoy acordando de Atenas sí dije Atenas por ejemplo fue la competición de mi vida más que Pekín Pekín fue el cierre el colofón pero Atenas cuando Ira Che y yo mi entrenador y yo nos sentábamos a esperar la nota sabiendo que había hecho el ejercicio bueno sin caídas sin fallos dije Ira la vida es justa ¿sabes? después de lo que hemos pasado porque yo antes de Atenas después de toda la movida con la federación se me resquebrajó la fascia del pie o sea un mes antes me pusieron muletas alguien del CAR de Barcelona se chivó al CAR de Madrid que yo estaba con muletas y convocaron un control para quitarme la plaza que había conseguido por Dios claro claro es que por eso me emociono porque es que fue y yo claro ya llamé al Consejo Superior de Deportes y dije voy a la prensa otra vez y lo pararon entonces ya luego me quedaba salir a competir y hacerlo bien pero que infierno o sea lo que me estás contando sobre todo la sensación de impotencia de de sentirte prisionera de de una situación o de de unas personas es decir no es que no tengo margen tú afortunadamente pues eso luego tuviste repercusión mediática y te ganaste un altavoz pero otras personas que no tienen aquí ¿a quién me dirijo? ¿qué hago? ¿sabes? es como que eres una marioneta bueno hay otros deportes que tienen otra edad ¿no? que no empezamos tan jóvenes pero sí es verdad que luego coincidimos deportistas nos hemos ido retirando yo tengo una asociación junto con otros deportistas que se llama El Último Vestuario que les invitamos para hablar de la retirada y de la transición y para que normalicemos ciertas emociones situaciones decepciones que vivimos y que las vivamos como como algo que ocurre que no es algo excepcional que te está pasando a ti porque cuando tú creas comunidad lo llevas todo mucho mejor cuando sientes que formas parte de una comunidad el problema se reparte ¿no? o la situación entonces esto ayuda mucho pero claro el lugar donde poder volcar tu ira tu decepción tu injusticia tu es que no yo bueno yo no la yo no la tengo porque además yo sentí que era era estéril cuando tú sientes que algo es estéril que no nos vamos a entender que tenemos dos formas de ver las cosas es como bueno te toca pelear entonces yo claro hice ese sobreesfuerzo para llegar hasta Pekín y cuando acabó es cuando me dio el ostión porque claro es como hostia después de todo esto es como muy difícil ¿no? además yo me había defendido en la vida con la gimnasia mi forma de defenderme en la vida era a través del deporte y cuando ya no tienes el deporte para hacerlo dices ¿y ahora cómo demuestro yo lo que soy? ¿cómo demuestro yo mi valía? ¿cómo demuestro yo es que no lo tienes que demostrar por quién eras como deportista sino por quién eres como persona pero hasta que consigues ver eso pasas un periodo oscuro un tuning que no sabes si el tren si la luz que ves es el tren que viene ¿sabes? ¿no? ¿sabes? 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 ¿sabes?